Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin Ya tenemos con nosotros los banners de pago de temporada Recordad que tenemos tres, tenemos el de atacantes El de sabotajes Y el de support Recordad que cuestan 3000 gemas cada uno Lanzas la multi y eliges uno que tú quieras ¿Vale? Así que chavales, yo voy a lanzar a dos De support no me interesa ninguno He visto a Drampa que me interesaba pero tampoco me convence mucho De aquí voy a conseguir a Hirachi Que está bastante bien para tener un Digamos un ofensivo especial de tipo acero Y por aquí tengo una duda entre Celestila O el Darmanitan este Del Darmanitan no creo que lo use mucho, está muy bien Pero ya tengo a Kali Rex como atacante físico de hielo Y por la parte física de volador Pues Celestila me va a venir bien que es el mejor que hay Así que voy a lanzar por Celestila Así que chavales, comenzamos con las tiraditas Si os parece bien Voy a poner un momento el chat por aquí Para que lo vea yo por aquí de fondo Ahí lo tengo Y vamos a empezar chavales Bueno, primero voy a lanzar también esto de aquí Las multis estas del día 25 Vale Nada, esta parece que no tiene nada Vale, nada por aquí Y aquí voy a lanzar, pues si suena la flauta Un chollito de estos Un chollito, una multi de pago Ahí estamos A ver, uno por aquí Bueno, un roto Y a ver Nada Bueno Tampoco es que lo tengo todo Bueno, me falta creo que el cangrejo El crowddown Este Creo que no lo tengo ¿Qué más? Voy a lanzar unos chollos más a otros personajes Y le tiramos a las de pago ¿Vale? Vale Ahí está Vale Voy a lanzar chollitos A Vamos a ver Vamos a hacer mejor desde aquí Uno A colagrito A ver si lo sacamos Nada por aquí Vale ¿Siguen estando el banner de los de Alola? Sí Vale Está el de Damián Tiramos otro chollito Esto es una mierda No me gusta mucho Pero bueno Chollos Mira No me cuesta nada Y Este también Venga Chollitos diarios Chicos Nada Pues listo Hemos tirado los chollos Este ya lo tengo Ya me salió en un chollito Así que este no tiro Perfecto Pues nada Vamos a los banner de pago Chavales Venga Vamos Se puede tocar incluso algo Por algo en la misma tirada Vale Venga Venga Primera tiradita Recordad también chavales Antes de que tal El mes que viene O sea En Siguiente mes Vamos a tener también varios banners de pago Lo digo por si queréis ahorrar Cuidado Buenas Buenas tiranitor Gracias ¿Qué ticket? ¿Qué ticket? ¿Qué ticket? Uf No hay brillo ¿A qué ticket os referís? ¿Me he perdido? Ahora mismo Ah El de los El de los por cien No Eso lo tiraré todo de golpe A ver ¿Quién es? De puta madre Cabrón De puta madre Cabrón El otro que quería Vale Pues ahora me coge a Celestira Y completo Los dos que me faltan De puta madre Buah Chaval Espectacular De puta madre Es que era Era mi segunda opción Digo ¿Cuál me cojo? ¿Al Darmanitan? ¿O al Celestira? Pues chaval Es espectacular Me coge a Celestira Mira Este No lo quiero Porque eléctricos hay un montón Esto es una mierda Me falta el Clown Que es de vale normal Me pilla a Celestira Y Espectacular Me en una pedazo de Multi Me acaba de salir O sea Mira que de temporada Me ha salido justamente El que Quería Aparte del que iba a elegir De locos Nada Worth it 100% Tremenda tiradita Buah Chaval No me lo creo Chibi lo vuelve a hacer Que luculote No me lo esperaba yo Esta suerte Nada Nada Bien Bien Vale Siguiente Buscamos a Hirachi Vale Me falta alguno más Pero Hirachi es la mejor opción Para mi gusto Ok Así que A ver si hay otra No creo que haya Más suerte de esta Pero bueno Venga vamos Tres Dos Uno No hay brillo Vamos a ver Sacalos hermanos Si vamos a por Hirachi A ver si salgo más No creo Ya he tenido demasiada suerte Pero Está bien Venga Nada Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Si esta no ha muerto Nueve Diez Y nada Bueno pues elegimos a Hirachi Y la verdad es que me ha sido bastante rentable La Lo que hemos Porque aquí que me cojo Si es que estos son una mierda Me voy a pillar a Hirachi chavales Y ya tengo pues para pegar En especial De tipo acero Vale Ahí estamos Noche de estrellas Se nos viene El Hirachi invisible Ahí está chicos Espectacular No sé Cuántos tickets tenemos ya No sé si tirarlos Ahora que lo dices Venga va Voy a tirar los tickets Reclutamiento Vamos a tirar tickets Venga va Cuántos tenemos Espera Voy a recoger el de hoy Que no lo he cogido ¿No? Voy a recoger el de hoy Estará por aquí Ah no es que tengo que cerrar Y abrir el juego Porque claro Como he entrado dentro del reset No va a estar aquí los regalos O si Claro tengo que hacer el reset Vale Dame un segundito Es que como Entra al juego En mitad del reset Vamos a Abrirlo otra vez Venga vale ya está Porque me tiene que salir La animación del día 25 Y demás ¿No tengo que salirme? Ah no Ah una pelea de resetea Bueno es más fácil hacer un reset Que hacer una pelea ¿No? Vale pues vamos a tirar ahora Los tickets que tengamos No sé cuántos llevaremos Hasta día de hoy No sé si ya haremos 6, 7 No lo sé Ah en el salón y salirte Ah Pues mira también podría haber hecho eso No lo sabía Vale Vale ahí está Se inicia el día Y ahora sí Me sale Esto Vale Ticket Faltan dos días Nidorino Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Venga Llevas 8 Bueno pues 8 está bien para tirar Venga Para los Pikachu Dándome por culo Joder Así todos los meses iguales Venga Vale venga Vale Sí Sí ha tirado a esto No me lo recuerdes Venga ahora sí Cogemos los premios Venga A ver que me toca chicos Aquí están todos los Poké Festivales A excepción del último mes ¿Vale? Así que vamos a tirar Vamos a ir kipeando A ver aquí es difícil que toque algo También te lo digo ¿Vale? Pero bueno Primera tiradita Venga Ojo Vale Unos 5 estrellas normal Un Torterra Ojo Vale Y un Blue Ok Siguiente Yo también llevo 6 muertas Si es lo que hay chavales Aquí esta va a ser muertecita Correcto Soy el único que se le cierra el juego Cada poco o le pasa a más gente A mí no se me cierra Mira no sé si en el chavales que más se le cierra Pero a mí no Ojo Pero bueno Este rojito por aquí Pues mira 4 de 5 chicos No me lo esperaba Un rojito Bueno No está mal Para el tablerito Ampliado Por la cara Sí Ojo Brillo Este no lo tengo Ah no Ostia Pensaba que era Samurot Pensaba que era Samurot Me he flipado Vale Vale Ostia Pensaba que era Samurot Cabrón Digo Samurot no lo tengo Ojalá Vale No está mal A ver Bueno bueno 4 de 5 Pegará mejor Pero pensaba que era Samurot Me he flipado Me he flipado Venga Bueno Me han dado cheese con Pikachu Bueno está mal Ha sacado dos sejilip La animación de soy esta guapa Nada Me queda una Perdón Me quedan dos Tres Perdón Nada Ni brillo Ojo Después de años Me toca Después de años Me toca La tía esta Que no la tenía Bueno No está mal Un nuevo Ojo Brillito Venga Vamos Ah Vale Vale No está mal Archeops 4 o 5 Venga A ver si es que ya Que me puede tocar Que no tenga Bueno Es que ya Ok Y por último Vamos allá Uy me he viciado Quiero tirar A la cuenta secundaria También Ojo Va Tototile Vale Le tiramos a la secundaria O que Vamos a la secundaria También Venga vamos Ya tiramos Todo Venga Dos pokefestivales En ocho multis Tres Tres pokefestivales Han sido Correcto Más o menos Sí Bueno Tres Muy bien Me ha tocado El de Isui Me ha tocado El rojo Y me ha tocado El Archeops Bueno Realmente son 4 Pokefestivales Porque creo que La Umbreon También se considera Pokefestival Vamos a tirar También los tickets Aquí Ya pues Si es que Al tenerlos Casi todos Chavales Pues Dices Que vamos a hacer Es difícil que toque algo Que no tengas Muy bien Vamos 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 Ahora los pikachis Tanto por culo Voy a lanzar un chollo A colarito también Por si toca algo Hirachi Algún apoyo de temporada Que me recomiendas Hirachi A ver De apoyo de temporada Así reseñable No veo ninguno Ahora Creo recordar Así por encima No Tal Creo que Hirachi Te cumple un papel Más único Vale Choyitos Paso de la tienda Vamos a lanzar A coladrito El chojito diario Eh ¿Dónde estás? Aquí Venga Tienes shiny Ya tengo zona roca Perfecto Ojo Cuidado Cuidado Choyo Choyo con brillo Chicos Venga Vamos a poner Aguina del pastel Con coladrito Chicos Venga Vamos a ver No Me he flipado Me he flipado Demasiado Pero bueno No pasa nada Venga Vamos a los chollos A los chollos No A los ticket Ay perdón Que no he cogido El de hoy Un momentito Cogemos Cogemos El de hoy Aquí no es Es en regalos Pero también lo cojo Sí Me falta reclamar El ticket Ahí estamos Ok Venga A ver que nos sale Let's go Venga Dame lo que sea Nada Llego A mi de los tickets Lo bueno que me salió Ha sido Volcanion Que no lo tenía Ah mira Volcanion Ni tan mal Vale Primera nada Estamos Muy mal Segunda Buah Otra muerta Ojo Buah Nada 4 de 5 Bueno La pena Dale error Atacante A Silveon Para mi no La verdad Vale Brillito A ver Que me salga Riyabon Ah bueno Lo tengo ya Bueno 4 de 5 Subimos tablero Bien Vale Vale Venga Primer porque festival Ojo Brillo Ahí Ojo Bueno Tampoco Vale Por aquí Ahora mismo Nada Nada nuevo Hemos sido Un tablerito De Riyabon Vamos con la siguiente Ojo Vamos Poké festival Chicos Anda Es una mierda Pero me sirve No lo tengo Vamos Let's go Let's go Brillo Chicos Se viene El Brillo Oye Pues mira Ahí está Es nuevo Es nuevecito Por lo menos Para probarlo Ahí Nada Esto que es Este es Latias No lo tenía No lo tenía Chicos En esta cuenta No tenía Latias Espectacular Yo sé Lo Lo seguía Utilizando A mi Mi zona Mi zona Psíquica Era o Musarna O Tapu Como era el otro Lulu Gracias Gracias galleguito Ojo Pues ni tan mal Ni tan mal Dos nuevos Que no tenía Perfecto Suicune es mejor Bueno ya Vamos a ver Vale otro brillito Venga Vamos Nada Oye pues me ha salido Bastante rentable Lo de Estos tickets Brillo Para Gincana Vale Y el otro No está mal Y de aquí vamos Ya ni os digo Lo que tengo aquí metido Pero vamos Esto nada Chicos Pues hasta aquí Las sumonsitas Cosas parecidas Así Bien Bastante bien Muy contento En la principal Porque me ha salido En el de pago Me han salido Dos Pokéfestivales O sea los dos de temporada Que quería Que era el Darmanitan Y el Celestila Vale Que lo he podido escoger Y lo demás Guay Y aquí me han salido Dos Pokéfestivales Que no tenía Brillo Y Latias Así que pues Me voy contento Pues chicos Nada más Suerte en vuestra sumo Decimos comentarios Que os ha salido A vosotros En estos tickets Y demás Y nos vemos Con más Besitos